Por Gabriela Jiménez, Estados Unidos y Canadá no limpian las perezas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador abandonará el pacto y firmará por separado con ambos países. Que ellos se entiendan y lo ideal sería que firmaran este acuerdo los tres gobiernos, y que se pudiera hacer en este periodo. Que diera el tiempo para que lo firmara el presidente Peña Nieto, expresó. Así recibieron a AMLO en San Luis Río Colorado, Sonora AMLO asegura que ha logrado acuerdos con Trump Fotografías, Alonso Moreno, Tribuna de San Luis Gabriela Jiménez, El Sol de México. Dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy aquí que ha mantenido comunicación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se están logrando algunos acuerdos. Al iniciar en esta frontera de Sonora su gira de agradecimiento y encabezar un acto público, señaló que ha conversado por teléfono con el primer mandatario estadounidense sobre libre comercio y el tema migratorio. Trump nos ha tratado de manera respetuosa, he hablado con él por teléfono de libre comercio, del tema migratorio y se están logrando algunos acuerdos aunque no especifico qué tipo de acuerdos habría tenido con Trump. El presidente electo de México manifestó que ha sido con respeto a nuestra independencia y nuestra soberanía, cuidando que no se humille a nuestro pueblo. Casablanca analiza asistencia de Trump a toma de posesión de Andrew el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, aseguró que el presidente Donald Trump y la Casablanca valoran su asistencia a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. En entrevista en el Senado de la República aseguró que existe interés del mandatario estadounidense de reunirse con quien será el próximo presidente de México. Trump quiere visitar a México en la toma de protesta, para él es importante estrechar más dos lazos con el presidente electo AMLO así fue la llegada de AMLO a San Luis Río Colorado Andrés Manuel López Obrador continuará este viernes en Sonora su gira de agradecimiento. Tras los resultados de los comicios del pasado 1 de julio. AMLO encabeza Mítin en San Luis Río Colorado, Sonora HTTPS 2.0.gov.gl.hvxt1 Posted by El Sol de México on Friday, Sept. 21, 2018 Elista en recinto en San Luis Río Colorado para Mítin de AMLO y Foto Alonso Moreno, Tribuna de San Luis AMLO encabeza Mítin, El San Luis Río Colorado, Sonora Gabriela Jiménez El Sol de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador recorrerá nuevamente la ruta de campaña de San Luis Río Colorado a Nogales, pero esta vez no tomará taxi aéreo. A las 10 de la mañana, hora local de Sonora, encabezará un nifín de agradecimiento, y al terminar se trasladará en carretera hasta Nogales, para un segundo discurso. AMLE fue criticado por tomar taxi aéreo durante la campaña. Durante la campaña presidencial, López Obrador abordó una avioneta privada de Mexicali a Nogales. La avioneta Cessna 401, modelo 1968, tuvo un costo de 13.200 pesos. El tabasqueño arguyó que era necesario rentar un taxi aéreo por la apretada que estaba la agenda aérea. Y atribuyó las críticas a la guerra sucia que emprendían sus adversarios para desprestigiar sus propuestas de campaña. Ahora no tomará taxi aéreo. Tardará seis horas en llegar a Nogales esto luego de que el presidente electo anunciara que iba a vender el avión presidencial, el cual, dijo, costó 7.500 millones de pesos, así como la flotilla de 18 helicópteros. Este viernes recorrerá 526.3 kilómetros de carretera durante seis horas, mientras que el 16 de abril, tardó escasos 30 minutos de Mexicali a Nogales. Papa recibe mensaje de AMLO y se compromete a ayudar a los ninis. El Papa Francisco se mostró contento al recibir el mensaje que le mandó algunos días atrás el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Además dio su beneplácito para que su fundación Scholas Ocurrentes colabore con el nuevo gobierno en su programa destinado a los llamados jóvenes ninis. ¡Suscríbete al canal!